Esta es la verdad de la milanesa Voy de frente, voy a combatir lo que parece imposible de vencer Nos están robando en la cara, vengan a debatir conmigo Soy loco y está en mi naturaleza, luchar contra la injusticia y contra el esquifarro Soy loco y aunque el precio sea caro, no me de callo a nadie, ni me caso con nadie ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, buena onda para todos, un gusto Un verdadero placer encontrarme con ustedes para poder conversar en esta audición que se llama La verdad de la milanesa Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y estoy dispuesto a dar todo de mí para difundir, para ayudar a tomar conciencia para renovar la ciudadanía que muchos uruguayos perdieron para recuperar los valores tan maravillosos en los que viví mi niñez, mi adolescencia, mi vida haciendo un culto de la amistad, del respeto y de la palabra Todo eso que se ha perdido lamentablemente Y ayer, sin duda, ustedes no me van a perdonar si no hablamos de lo que fueron las tristes, estúpidas y increíbles declaraciones de Jorge Vázquez El perro Vázquez Un acomodado dedo en un lugar que siempre me pregunté y ustedes que me han seguido siempre lo saben Siempre hice esa maldita pregunta irónica ¿Por qué Tabaré Vázquez eligió para su hermano ser subdirector subministro, viceministro del Ministerio del Interior? ¿Por qué? ¿Por qué pudiendo elegir otro cargo? ¿Por qué no nombrarlo embajador? En Suecia, en Holanda, en donde quiera, donde guste podía elegir el cargo para el hermano Sin embargo, eligió subsecretario del Ministerio del Interior ¿Por qué? Esa pregunta vuelve nuevamente a mi cabeza y vuelvo a hacerla, no tan irónicamente, sino bastante caliente, enfurecido por la falta de cintura, de consideración, de sentimientos que tiene este hombre Este ex guerrillero, uno de aquellos sediciosos que integrando una banda de delincuentes hizo estragos en Uruguay, hizo estragos en Uruguay, que secuestró, que torturó que metió gente en tatuceras durante meses y años, torturándolo psicológicamente y de todo tipo Ese hombre hoy es autoridad y hoy sale con una autoridad a los medios de comunicación que le arriman el micrófono para decir una barbaridad con el cuerpo caliente del pobre policía acribillado a balas por un delincuente decir que estaban estudiando pero estamos estudiando porque no estaba trabajando ¿Cómo no estaba trabajando? ¿No son policías las 24 horas del día? Usted mismo lo dijo, perro, usted mismo lo dijo mil veces que el policía se debía las 24 horas del día a la población, a su función, a su profesión, a lo que había elegido ahora resulta que este hombre porque quería ganar 500 o 700 pesos más para llevarle a la familia y a sus hijos resulta que este hombre ahora no tenía entonces el derecho, el derecho de ser enterrado con todos los honores con los honores que merece un policía que dejó la vida luchando contra la delincuencia o no dejó la vida luchando por la delincuencia ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Estaba emborrachándose en un bar? No, estaba tratando de ganar algún pesito más para llevarlo a la familia para que sus hijos vivan un poquitito mejor porque era necesario, porque lo necesitaban no porque se le ocurrió salir a exponer su vida fuera de lo que era, lo que tenía que hacer como policía de acuerdo al permiso o al decreto que el Ministerio del Interior había hecho que no podían hacer 223 sin la autorización tenía que hacer tantas horas, 50 horas, 222 y nada más resulta que en este país se les castiga por querer trabajar ¿Dónde se vio que se les castigue por no querer trabajar? una barbaridad, una falta de respeto y de consideración a todos los uruguayos, a los que estemos honestos a los que no queremos el país ahora no puede recibir honores en su entierro porque resulta que no tenía el permiso y salió a buscar un mango más me cago en el mango más me cago en lo que diga Perro Vázquez nos tenemos que cagar todos en lo que dice este señor se va a morir uno de ellos y le vamos a rendir honores después que hicieron mierda al país que salieron como sediciosos a destruir la democracia de nuestro país y ahora son señores, son autoridad me cago en ellos y lo digo y lo mantengo me cago en ellos me cago en el Perro Vázquez no me interesan lo más mínimo las consecuencias de lo que estoy diciendo porque lo digo con orgullo con satisfacción lo digo y me pregunto me pregunto ¿dónde carajos está la oposición política de este país? ¿dónde están los blancos y los colorados? el único que escuché decir algo coherente fue Pedro Bordaber que dijo las cosas como que había que decirlo pero yo quiero más como ciudadano le exijo mucho más a la oposición política de este país para ir contra esas declaraciones del Perro Vázquez hay que hacer mucho más hay que unirse a la oposición y hacer mucho más yo quiero que pidan la renuncia de este señor quiero que la oposición toda unida en forma tajante pida la renuncia del Perro Vázquez por sus declaraciones que dijo no tengo la menor duda no tengo la menor duda que no lo van a hacer porque no tienen los huevos necesarios y porque además están midiendo las consecuencias políticas y algunos ya están haciendo política pegándole al Perro Vázquez no es pegarle al Perro Vázquez es decirle al señor presidente de la república o saca a ese señor del cargo o nosotros sacamos a todos los blancos, colorados, independientes y del partido de la gente que están ocupando cargos públicos en algún lugar los vamos a sacar a todos y vamos a hacer oposición en serio no vamos a hacer una oposición que está midiendo permanentemente las consecuencias políticas el votito que puedan ganar o el votito que puedan perder haciendo videítos estúpidos y declaraciones guarangas hay que ser tajante llegó el momento señores políticos de la oposición que se tienen que ganar las simpatías del pueblo uruguayo si es que quieren gobernar algún día es el momento de parar las rotativas y decir señores basta no los aguantamos más nos retiramos del gobierno ¿sabés qué pasa? no le dan los huevos de retirar a los directores del banco de seguro ni de Antel de UTE de ANCAP del Banco República no le dan los huevos ellos están haciendo política para sus partidos ahí en esos cargos están repartiendo cargos repartiendo trabajo repartiendo publicidad haciendo política barata inmunda acomodados ahí y no van a dar un paso al costado jamás quiero que sepan realmente que el pueblo uruguayo se tiene que poner de pie y decir basta che basta basta de una vez por todas no puede ser que no podamos vivir en paz no puede ser que sigan pasando estas cosas no puede ser que un ergúmeno como el perro Vázquez diga una barbaridad como la que dijo en ese momento por más que tenga razón o no tenga razón que estuviera trabajado autorizado no autorizado legal o ilegal el pueblo estaba el cuerpo caliente se pasó por los huevos todo le importó nada más que él como el hermano dos cínicos sinvergüenzas que no tienen la mínima consideración humana de lo que estará pasando la familia y toda la familia policial hoy me llegó una amiga una señora de Tacuarembó y me dijo mi hijo es policía es oficial está ahí en Montevideo Jorge de noche no duermo esperando la llamada que me diga que le pasó algo estoy destruida estoy deprimida así está la gente así está la gente y vamos a terminar el programa de hoy esta audición especial la voy a terminar leyendo lo que Fabiana la esposa de este policía fallecido escribió en su cuenta de Facebook lo voy a leer textual y lo vamos a comprender seguramente lo vamos a comprender entre todos dijo así a la concha de la madre se va a un ser humano y vuelve una puta mochila la impotencia la bronca miedo de no poder sostener a mis hijos hoy me inunda toda la vida le pregunté por qué elegía ser policía siempre me contestó porque amaba lo que hacía nada nada absolutamente nada vale la pena si dejas la vida si dejas a tus hijos sin padre hijos de mil puta los dirigentes que se fijan en un tecnicismo que ellos viven con un sueldo de reyes mientras él cobraba 16 mil pesos como tantos otros que están obligados a ser un 223 para vivir no quiero ver a ninguno en el velorio y si van que vayan con las cámaras porque yo también voy a hacer mi descargo compartí con él casi 16 años no puedo vivir evitar la impotencia que vivo hoy la bronca y el miedo por mis hijos una mochila de mierda y cuatro pesos cagados robados fue lo que le valió la vida del padre de mis hijos Fabiana Loreley criado Sellanes creo que no hay más palabras creo que solamente debemos esperar de nosotros mismos no vamos a esperar nada del par de cínicos de estos vasques ni del frente amplio pero tampoco espero mucho más de la oposición y con esto quiero decirles que no soy anarco ni que quiero votar en blanco ni que quiero anular mi voto quiero tener la democracia electoral que exijo hace mucho tiempo quiero elegir de una nómina de personas no quiero elegir de una lista sábana que algún vivo la hace entre cuatro paredes de acuerdo a sus conveniencias económicas de amistad y de votos quiero votar a este sí lo voto y a este no lo voto déjenos pensar a los uruguayos déjenos que el voto esté en nuestra conciencia no nos obliguen a votar listas sábanas que después terminan en lo que hoy es el parlamento uruguayo donde hay varias cuevas de delincuentes unidos donde hay también varios delincuentes disfrazados de políticos profesionales y también hay políticos profesionales que lo único que les interesa a ellos en la vida es perdurar progresar trepar y llegar a donde es el objetivo político olvidando que hay un pueblo atrás que hay un millón dos tres tres y medio de personas que también son seres humanos y que también cumplen con sus obligaciones día a día pagando sus impuestos locos impuestos increíbles impuestos que ustedes tuvieron que poner para recaudar y para pagar las cagadas que ustedes mismos hicieron con este maravilloso país esos uruguayos que cumplen con su deber sepan ustedes que también tenemos obligaciones pero tenemos derechos tenemos derechos y queremos que se cumplan nuestros derechos queremos el derecho de vivir dignamente el derecho de andar angustiados y deprimidos en busca de un manguito porque no podemos llegar a fin de mes ni locos y el 15 de cada mes ya no tenemos un mango y tenemos que salir corriendo a pedir plata prestada para tapar agujeros hasta que un día se nos rompe la cadena caemos en el clering y nos declaran la muerte civil vamos a decir basta vamos a avivarnos vamos de una vez por todas a unirnos los uruguayos bien paridos que hay en este país y decirle basta a este sistema mafioso de delincuentes que se han apoderado de nuestro país en forma absolutamente injusta hasta mañana chau que se han apoderado